Sobre todo si tenemos en cuenta lo que ha dicho hoy la señora Celaá en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Dice, las declaraciones exactas, dice la señora Celaá, creo que tiene que quedar claro que el gobierno no quiere ir a nuevas elecciones a pesar de lo que dan los sondeos. Es decir, esa coletilla, esa coletilla, ya ya, pero a lo que quiero ir yo parto de base de que Pedro Sánchez... Eso en politiqués quiere decir elecciones en noviembre. Claro, yo parto de base de que eso, exactamente, que diría don Amando de Miguel, traducido del politiqués al español, muy bien apuntado, yo creo que hay elecciones en noviembre, por una sencilla razón. Y esto creo que ya no es una intuición, sino que es una constatación de una conducta política del actual presidente del gobierno en disfunciones, más bien, de Pedro Sánchez. Y es que Pedro Sánchez es capaz de hacer y decir lo que sea con un lapso de tiempo, de horas, con tal de mantenerse en el poder. Casos que ya lo hemos recordado en otras ocasiones, de contradicciones absolutas entre lo que hacía Pedro Sánchez y luego lo que hacía el presidente del gobierno, como en esa escandalosa rueda de prensa donde la señora Carmen Calvo trataba de diferenciar estilo Jekyll y Hyde, que una cosa era Pedro Sánchez y otra cosa era el presidente del gobierno, para justificar que ya Esquerra eran golpistas, pero no eran golpistas, etc. Queda más acreditado que Pedro Sánchez es capaz de cualquier cosa por mantenerse en el poder. Y la actual coyuntura le favorece en gran medida. Por un lado, no está haciendo excesivas apariciones públicas para hablar de la conformación de gobierno, se lo deja a sus subalternos, al ministro del Fomento, al señor Ábalos, o a la señora Celá, o a la señora Calvo, cuando procede y los periodistas le preguntan en los diversos ambientes en los que se encuentran con ellos y él no comparece para decir absolutamente nada. Por otro lado, podemos estar en una situación... Gracias.